Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón La esperanza tiene un verde que parece el más bonito color Pero luego se convierte, se convierte en amarillo, olivón ¿De qué vale mi cariño si yo vivo con los planos de la aurora? Pero el color amarillo yo lo he visto en el filo de tu alcoba Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón El color nace amarillo, yo lo he visto Es amarillo, olivón, por luchar por tu cariño Es tu cariño, voy a perder la razón Que dolor llevo en la sangre que me arde De lo mucho que te quiero Pero me ha dicho tu padre, ay tu padre Si es verdad que te cambié Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón, que dolor, dolor Amarillo, olivón